Con los calores cambiamos los hábitos a la hora de llenar la cesta de la compra. Desde Charter Consum destacan que cambia nuestra forma de comprar y el cliente adquiere productos más frescos. El gazpacho suele ser un producto estrella al igual que los helados. En invierno los usuarios son más de comidas calientes y el verano nos dejamos llevar por la época estival, sobre todo cuando llega el fin de semana el consumidor llena la cesta de una forma totalmente diferente eligiendo aperitivos y alimentos que durante la semana no suelen ser consumidos de forma habitual. La venta de verano e invierno cambian en productos más fresquitos y más con los calores que tenemos aquí en la mancha. Suelen ser frutas, se nota que se vende mucha más fruta, gazpacho, productos más de refrigerado y frescos helados, sobre todo también cambia mucho el producto. Los caprichos lo que yo detecto más el fin de semana. El fin de semana sí que llenamos la cesta sin control en el tema de helados, de aperitivos, bebidas, en fin, sí que se nota que se cambia en ese sentido. En invierno es más comidas calientes, más en plan de sopas y cocidos, ese tipo de puchero. El encargado Juan Reyes destacaba que el gran número de campos que se encuentran ubicados en el término municipal de Villarroledo hacen que los clientes aprovechen para hacer la compra y aprovisionar de alimentos ambos domicilios. Aunque durante el verano se aprovechen las horas de menos calor para hacer la compra, el disponer del supermercado domingos y festivos, los clientes siempre aprovechan hasta la última hora para llenar la cesta, siendo el domingo el día de más trabajo en la superficie comercial. Verano se nota mucho a nivel de campos, sí que nosotros tenemos aquí las salidas a los campos y se nota bastante. Luego nosotros también abrimos los festivos, todos los festivos, domingos todos y festivos que caen entre semana. Entonces, bueno, pues la gente también aprovecha la hora de ir a los campos a hacer la compra aquí. Por suerte, estamos bien ubicados. Sí, pues por la mañana ahora con el calor sí que la venta es mucho mayor. Luego a la hora de la tarde, a primera hora es más floja, por el calor que hace, se suele hacer por las tardes a partir de las siete y media, ocho, es cuando más gente viene a hacer la compra. Sí, se nota. El domingo es un día muy fuerte, es el día que más fuerte tenemos nosotros. Y si abriéramos por la tarde seguro que algo nos faltaría. Lo que pasa es que por la tarde ya los domingos descansamos. Salimos a la calle y preguntamos a los vecinos y vecinas. Hay opiniones para todos los gustos. Hay gente que cambia su forma de llenar la cesta de la compra dependiendo de la estación del año en la que se encuentre y otra que no cambia demasiado sus hábitos alimenticios. Es más o menos lo mismo, es lo que te estoy diciendo. En verano siempre, cuando te vas, por ejemplo, con familiares o vas al campo o a las lagunas de Ruidera o algo, pero vamos, yo lo mismo siempre, ¿no? ¿Y si te vas a comprar? Pues congelados, congelados, fruta fresca y leche, bueno, lo de siempre. No hay, yo no cambio mucho del cambio del verano al invierno. No, en verano mucha más agua, yo creo. Sí, porque sudas y sudas estas aguas, pues habrá que beber. No sé, supongo que en cada época, pues sí, a ver, alcohol supongo que más o menos el mismo. No lo sé, si sales todos los fines de semana, los fines de semana, pues supongo que los tiros andan más o menos igual. Quizás sí es cierto que en verano vas más a terrazas, a echarte una cerveza con los colegas o lo que sea, y en invierno no tanto, supongo, pero helado sí que en verano mucho más. No, no, no suelo cambiar. Hombre, algo más de fresco, pero ya está, solo eso, droga. Cuando llega el verano no somos más de comprar helados, cosas fresquitas. ¿Helados, helados? No, más de gazpacho, más zumos y todo eso, pero ya está, lo demás bien. ¿Qué solemos comprar cuando llega y cuando vamos a su mercado, sea invierno o sea verano? Bueno, sobre todo, pues patatas, cebollas, eso es lo típico, carne, todo eso, pescado. Por ser la época como es, sí, yo creo que se tenderán más en verano a productos frescos, como puede ser verduras, más helados, más calorías, más barriguitas, pero por el resto yo creo que seguimos comprando el mismo tipo de carne, el mismo tipo de pescado, pero sí más, sobre todo, fruta y verduras de época. Tenemos frutas más frescas, como puede ser la sandía, que es de temporada, o el melón, la cereza, y verduras yo creo que se consumen más ensaladas, y todo lo que vaya a asociar a la ensalada, como puede ser un salmón, queso fresco, menos cosas de caldo caliente. Para gustos, colores y cuando hablamos de alimentarse, cada persona tiene sus platos o alimentos preferidos, desde carne a pasta, por los típicos platos manchegos, ya que en nuestra región tenemos una gran variedad gastronómica, pero aunque cambien las temperaturas, siguen siendo igualmente consumidos. Yo soy igual, yo un buen chuletón, con sus patatas fritas, buenísimas, y una saladica, hay que contrarrestar un poquito. Yo mucha pasta, porque me gusta mucho, y prefiero la carne al pescado, igualmente pescado también como, no sé, por día, por día voy, sí. Carne, carne, yo soy de carne, se nota, ¿no? ¿Por qué? Porque se nota, soy de carne, me gusta más la carne que lo vegano, yo respeto todo, pero yo me tiro más por la carne. Más gente vegana, más gente vegetariana, pues por distintos estudios, incluso sanitarios, que más conveniente, yo sigo con los mismos, sé que como mal, pero como siempre digo y decía un tío de mi mujer, la mejor verdura la que se ha transformado en cordero.